Bienvenidos a la lista de los mejores junglas del parche 12.9, cabe decir que será un vídeo super cortito e informativo, ya que estamos nada más iniciando en el parche y a medida que vaya avanzando habrán un par de cambios o gente descubriendo nuevas builds de los nuevos reworks, por eso mis recomendaciones para este parche son Diana, Wukong y Boliviar. Estos 3 campeones realmente son los mejores junglas del parche y los que mejor funcionan en prácticamente todos los elos. Normalmente hubiera cambiado a Wukong por Rengar, pero en este caso he decidido meter primero a Wukong que es Rengar, ya que Rengar es un campeón que banean tantísimo, que es una recomendación un poco difícil y la verdad que Rengar es un campeón muy complicado de utilizar. Aparte de las 3 recomendaciones, los otros campeones serían Kane, Shako, Rengar, Kindred, Echo, Zack, Rek'Sai, Filestix, Kha'Zix, Nocturne y Talon. Como podemos observar, en este parche hay varios campeones que han subido un par de puestos, que serían tanto Olaf como Taliyah con los nuevos reworks. Estos dos campeones realmente no se sabe todavía cuál es el potencial, pero ya os digo que están bastante mejor que en el parche anterior. Taliyah ahora tiene un mejor escalado y Olaf es muchísimo mejor en peleas de uno contra uno y en escalado. Estos dos campeones han subido hasta la tierra, por el resto de campeones realmente se ha quedado bastante igual. Y en esta nueva tier list también quiero mencionar los campeones que están muy fuertes en los celos más altos, que serían campeones como Diana, Bolivar, Graves, Nidalee, Carthus y Viego. Cuando me refiero a elo alto, me refiero a partir de Diamante 2, Diamante 1 o Master para arriba. Son los campeones que podríamos decir Metapicks, pero que requieren de un alto nivel de juego y por eso no siempre son las mejores opciones. Con esto ya tendríais una lista completa de cuáles son los mejores campeones, de por qué, cuáles campeones son mejores en las ligas más bajas y cuáles son los campeones que han modificado. Espero que os haya gustado muchísimo, haré un próximo vídeo, más o menos a finales de semana o inicios de la próxima, contando todas las líneas, cuáles son los mejores campeones de cada línea. También recalcaremos otra vez la jungla y habéis habido nuevos cambios. Espero que os haya gustado, yo soy Pingu y nos vemos en próximos vídeos. Recordad que en la descripción tendréis tanto las fútbol de Diana, de Wukong como de Bolivar, para si los queréis jugar en vuestras próximas partidas. Y recuerda que hago directos todos los días.